Esta mañana se realizó la audiencia a las 8 y media del trabajador dependiente del CDG, del odontólogo, el cual ha sido, el juez ha determinado la detención preventiva del mismo penal de Morros Blancos. Se han tomado en cuenta las entrevistas informativas de las menores, en las cuales refieren cómo hubieran sucedido los hechos, y asimismo los informes psicológicos realizados a las menores. En el presente caso tenemos dos víctimas, pero existen otras denuncias donde habría más víctimas menores. Vamos a continuar haciendo investigaciones, pericias, lo que requieran.